El Hospital San Juan de Dios de Sonzón será nuevamente el operador de los programas de primera infancia a nivel municipal. Es así como actualmente se encuentran abiertas las inscripciones para los centros de desarrollo infantil, hogares comunitarios de bienestar familiar, hogares integrales de bienestar familiar y desarrollo infantil en medio familiar. Son cuatro programas bien importantes que la pretensión que tenemos nosotros arrancar este 2018 es con pie derecho. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Primero, haciendo una buena inducción a todos los programas de ICBF, que los agentes educativos, el personal que está en los cuatro programas, conozca bien cuál es el objeto social que se está manejando, conozca bien la pertinencia de los programas, conozca bien qué es lo que va a hacer durante todo el año en estos programas. Invitamos a todos los padres y madres de familia para que se acerquen a los centros de desarrollo infantil, y la matricular a los niños que están en edad para los CDIs, para trabajar todo el tema de primera infancia. Es muy importante el proceso de socialización que los niños viven, el proceso de estimulación dentro de los centros de desarrollo infantil, también pues su buena minuta de alimentación que se tiene. Este es un programa financiado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la de su hospital y la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde. Queremos pues también que desde los programas de modalidad familiar en las áreas rurales, se inscriban, el programa está próximo a iniciar. Con la implementación de estos programas se generan alrededor de 150 empleos directos. Donde van a haber pedagogos, donde van a haber psicólogos, donde van a haber nutricionistas, donde van a haber personal administrativo, al servicio de los niños. O sea, es un programa bastante integral que amerita y darle la oportunidad a los niños y las niñas para que estén en estos programas, sobre todo para que crezcan en un ambiente de sociabilidad, para que crezcan en un ambiente de cuidado, para que crezcan en un ambiente de respeto y sobre todo en un ambiente de aprendizaje social. Igualmente invitar a las madres gestantes y lactantes. Las madres gestantes y lactantes pueden estar en estos programas de ICBF a través de un modelo que se llama Desarrollo Infantil en Medio Familiar. Lo que se pretende con este Desarrollo Infantil en Medio Familiar es que las madres gestantes y lactantes puedan tener no solamente lo que tiene que ver con el complemento alimentario para el proceso de gestación o para el proceso de amamantamiento de lactancia, sino también para lo que tiene que ver con preparación para la maternidad, preparación para la crianza humanizada, en el caso de las lactantes, la crianza humanizada. Todo este proceso lo vamos llevando a través de estos programas de ICBF. Queremos que todas las familias, las mamás y los papás de Sonzón, nos vinculen a los diferentes programas que tenemos con bienestar familiar a todos sus hijos, menores, todos los niños, los infantes, porque son muy importantes. No solamente tienen un, digamos, tienen ese componente educativo, tienen también el componente nutricional, el componente psicológico, en fin, es un programa muy bonito, muy cubierto y me da tristeza, me da mucha tristeza que tengamos que devolver dinero, como ya nos ha pasado en varios años, devolviendo unos recursos para el nivel nacional de atención a niños porque los papás no nos los inscriben. Llamo la pensión, pues, de todos los papás de los diferentes barrios que tiene Sonzón y para las modalidades rurales también que nos inscriban los niños en todos los programas. Las inscripciones para los diferentes programas se estarán realizando hasta el lunes 22 de enero.